Antes de empezar con el vídeo les pediría que se suscribieran al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y luego le dan clic a la campanita, para que así les llegue primero mis vídeos gracias. Hola amigos y amigas del canal y de Youtube, sean bienvenidos al primer vídeo del mes de febrero, pues hoy les traigo un nuevo juego que me acaban de pasar, en serio que este juego se ve muy bueno, pero antes de empezar a contarles y mostrarles el nuevo juego que sería la nueva copia de GTA V, recuerden que este juego no tiene nada que ver con el juego que siempre les traigo, ya que este nuevo proyecto ha sido lanzado recién, y es creado por otro creador y el juego sería otro juego muy aparte del juego que siempre les muestro yo cada semana, entonces antes de que empecemos con esto, quiero agradecer porque el día de ayer, me di cuenta que me habían donado, dos cifras en mi cuenta de Paypal, una fue una que era de 6 dólares y otra de casi el mismo monto, muchas gracias por haberlo hecho, espero que sigan donando lo que puedan donar, ya sea un dólar o dos, o lo que tengan y pueden, claramente a estos dos suscriptores que donaron ambos, me dijeron sus ideas para hacerlas en un vídeo loquendo, ya que como saben, si donan, yo podría recomendar sus canales, crear cualquier vídeo que ustedes quieran y deseen en el GTA San Andreas, ya sea CJ se vuelve gay, o CJ se casa con Smoke, o uno donde desaparezca CJ Junior, cualquier cosa que ustedes quieran, yo lo haría, por haber donado, y si no salir saludados en todos los vídeos, pero bueno eso es lo que quería decir, y también explicarles como se hace para donar, pues es muy sencillo, solo vas a mi canal y en la parte de arriba verán que dice donaciones para el canal, solo deben de hacer click ahí, y automáticamente se les abrirá una página de Paypal, y ahí ustedes solo ponen el monto que quieran donarme, claramente para esto, tienen que tener su cuenta de Paypal abierta, o desde cualquier tarjeta, pero bueno esa es la manera para donar, ya saben una vez que donen, sacan captura de pantalla, y me la mandan por mensaje a la página de Facebook, para poder saber que ustedes la hicieron y confirmarlo, ya saben que si quieren salir saludados en los vídeos, solo suscríbete al canal, deja tu gran like en los vídeos, y síguenos en todas nuestras redes sociales, y le dan like o corazones a todo lo que subamos, de esta manera saldrá saludado en el próximo vídeo, bueno ahora si empecemos con esto. Bueno amigos y amigas, como ya les había dicho, el juego que hoy les mostraré, es un nuevo proyecto que acaba de ser lanzado hace algunos días, y que recién está empezando, quiero agradecer al suscriptor Giovanni Cruz, ya que él fue quien me avisó sobre este juego, y hasta me mandó el link de descarga para poder probarlo, muchas gracias de verdad por haber hecho eso, si ustedes también conocen sobre juegos similares a algún GTA, pues también pueden enviármelo, por mensaje a la página de Facebook, o me lo mandan por Twitter, o si no, solo lo comentas debajo del vídeo para saber, pero bueno como les estaba diciendo el juego que hoy veremos, es un nuevo proyecto, que acaba de salir a la luz hace unos días, parece como si por el juego de la copia de GTA V que cada semana les traigo al canal, parece que este juego ha inspirado a otros creadores de juegos, a hacer lo mismo y crear también un juego parecido a ese, o quizás mejor, este juego que les mostraré tiene como personaje principal a Franklin del GTA V, algo que en serio está increíble, porque es idéntico, a mi parecer tiene unos buenos gráficos el juego, la primera versión de este juego, que fue lanzada, se veía así, como sabemos aquí podemos ver a Franklin, pero se ve medio raro, y muy brilloso, pero era la primera versión, luego de esta versión, el creador ha ido avanzando y sacando dos versiones más, y la última que recién ha lanzado, ya está mucho mejor Franklin el ambiente, ahora se ve así, tal igual como en GTA V, si notamos los detalles de la cara, la ropa, y el cuerpo, está muy bien creado, algo que es increíble de verdad. Claramente yo el día de hoy les daré la última versión de este juego, si alguno quizás quiere jugarlo y probarlo, pues les dejaré el link de descarga en la descripción de este vídeo, para que lo puedan descargar, solo vas a la descripción del vídeo, y le das mostrar más, y listo ahí estará el link del juego, sé que quizás algunos se pregunten si el juego corre en cualquier móvil, pues sí, el juego por ahora corre en cualquier móvil así que no se preocupen por eso, bueno amigos y amigas, ahora sí les mostraré cómo se ve el juego. Y bueno amigas y amigos, ya estamos dentro del juego, y como pueden ver, y como decía en el título del vídeo, y en la miniatura, ahora podremos usar a Franklin en este nuevo juego, que supuestamente es una copia del GTA V, como ya están viendo, el personaje de Franklin está muy bien diseñado, y claramente podemos ver que no tiene ningún bug o error, completamente idéntico al Franklin del GTA V, algo que está increíble, al momento de que yo instale el juego, pensaba que era una broma, cuando el suscriptor me dijo sobre este juego, yo pensaba que me iba a trolear o era una broma, pero una vez que lo instale y lo probé, me di cuenta que era 100% real, y en verdad está muy pero muy increíble, tiene un gran parecido al juego que siempre les traigo cada semana, donde tenemos como personaje principal a Michael, ya que como pueden apreciar aquí en este juego, estaremos también en una, plata, forma, y el personaje solo podrá caminar por este pequeño lugar que hay, como ya les dije al principio del vídeo, este juego ha sido recién creado y recién lanzado, así que por eso no tenemos tantas cosas en el ambiente, ya que recién ha sido lanzado, y por ahora solo tendremos, a Franklin, el pequeño ambiente que hay, y una pequeña escalera, donde podemos subir y bajar, es lo que hay, nada más, ya quizás de aquí a unos días más, quizás ya salga otra versión más, y de seguro encontraremos nuevas cosas, al igual que en la copia de GTA V que siempre les traigo cada semana, así que solo debemos de esperar, para ver que nos traen en la próxima actualización de este maravilloso juego, que esperemos que lo sigan actualizando, para poder ver hasta donde llega, lo que si tengo que decirles que este juego, parece que tiene mejores gráficos que el juego que siempre les traigo, porque el personaje de Franklin se ve mucho más real, o eso parece, ustedes ya saquen sus conclusiones, amigos y amigas, recuerden que el link de descarga de este juego, estará en la descripción de este vídeo, así que si lo quieren probar ustedes mismos, pueden ir y descargarlo y jugarlo, y luego me dicen que les pareció, más bien comenten debajo del vídeo, que es lo que quisieran que el creador ponga en su nueva actualización de este juego, ya que es seguro que sacará otra nueva actualización muy pronto. Y ya saben que el juego corre en cualquier móvil, al menos por ahora corre en cualquier móvil, cuando salga la próxima actualización yo se las estaré trayendo al canal, para que así esté atentos al juego, quiero aclarar que este juego no está en la Play Store, ya que algunos quizás pensarán que el juego se encuentra ahí, y por ahora no está, ya que como saben para subir un juego a la Play Store, tienes que pagar, y lamentablemente, los creadores de juegos que recién empiezan, no podrán pagar para ponerlo ahí, necesitan que el juego sea más conocido para que lo puedan hacer, por eso comparte el vídeo para que más personas se enteren sobre este nuevo proyecto, que recién acaban de lanzar, y que esperemos que nos traigan muchas más cosas, y que cada vez se vuelva más increíble como juego, y como copia de GTA V, lo que si es seguro es que quizás, luego de este juego, y del juego que siempre les traigo, quizás alguien por ahí saque otro juego más como estos, solo que tendrá de personaje principal a Trevor, eso es seguro, y esperemos suceda eso. Bueno eso sería todo por hoy, espero les haya gustado el vídeo, y el juego, recuerdan dejar tu like en el vídeo, para seguir trayendo más juegos como este, y las próximas actualizaciones, también comenta que te pareció el juego, y si te gusta que tenga como personaje a Franklin, y suscríbete al canal, para pasar la meta de los 150.000 suscriptores en Youtube, activa la campanita para que te lleguen primero mis vídeos, y ya sabes que siempre doy corazones que ella no te dio xd, pero bueno eso es todo por el día de hoy, quizás suba otro vídeo dentro de una hora, si me alcanza el tiempo lo haré, y si no mañana subiré otro vídeo más como siempre, comparte con tus amigos y amigas el vídeo, para que así todos se enteren sobre este nuevo juego, bueno nos vemos más tarde, cuídense chicos y chicas. ¡Gracias! 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 Chau!